Se incrementaron los problemas viales sobre la calzada de Plalpan con dirección hacia la zona centro. Pasando el eje 4 Sur Xola, tenemos presencia de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes resguardan el edificio marcado con el número 550, ya que vecinos de este inmueble han salido a las calles. Después de tres años prácticamente del sismo, que se cumple el 19 de septiembre, no tenemos hogar, estamos fuera de nuestra casa por corrupción, por una mala práctica de construcción. Lamentablemente se pagan hipotecas, rentas, desplazamientos de mucha gente fuera de la ciudad, es imposible ya estar aquí. Ellos exigen a las autoridades del gobierno de la Ciudad de México que agilicen las obras de reconstrucción, ya que están por cumplirse tres años del sismo y ellos simplemente no ven avances en ninguna de las cuatro torres con las que cuenta este predio. Para Capital Media informó Juan Manuel Padilla.